¿De las cuales es la característica que crees que tiene este primer movimiento? Es la palabra. Bien, hay una dificultad en las obras de Haydn, incluso en las obras de las sonatas tardías, como puede ser esta, lo mayor, y es la complejidad que tiene en muchos momentos la mano izquierda, complejidad sonora, porque son dobles notas, son un relleno que realmente suena mucho en el piano moderno, te vas al fuerte piano de la época de Haydn, realmente no tenemos problema para que esto sea más legado. Entonces hay una dificultad mecánica que hay que superar, que es que todo lo que son graves hay que prestarle una atención especial, porque normalmente los bienes de día suena mucho, y no es que tenga que sumar poco, pero tenemos que darle un poco el color necesario para que no supere un poco ese humor que de repente parezca que es algo como muy pesante. Luego hay efectos que, por ejemplo, en una frase puedes hacer muy bien un crescendo, pero siempre contén el crescendo en la mano izquierda, ¿no? Es decir, que cuando tienes, como por ejemplo puede ser, aquí este crescendo costumable izquierda suena muchísimo, es decir, todo lo que es, publicas como efectos de timbal, que no es un gran orquesta de repente, sino que tienes que imaginar una pequeña orquesta, una gran orquesta. Entonces, bueno, pues mis indicaciones van a ir un poco ligadas a, aparte de que Bravo, porque todo eso, todo lo que vamos a ver, evidentemente irá acorde con el tiempo de estudio, y en un mes realmente poco más se puede hacer. O sea que Bravo, bravísimo, ya tenerla en la cabeza ya es muchísimo, ¿no? Fundamentalmente en eso hay solo un pequeño detalle, es este silencio que no haces, y haces algo raro, la lectura con lo demás es perfecta, pero, que anticipas y haces sol mi redos y la sol sol, sol mi redos y la sol sol, hace semicorché, el silencio es semicorchéa, hace silencio es semicorchéa en vez de corchéa, es sol mi redos y la sol, entonces, un sol mi redos y la sol sol, bueno, es un pequeño detalle, bien. Bueno, si nos damos cuenta realmente de una maestría que tiene Haydn, es que el elemento inicial le sirve para generar absolutamente toda la obra, tanto el desarrollo como el, y el primer elemento, que es el arpegio de do mayor, desglosado, es lo que da incluso humor según las diferencias de articulación, aquí si no son notas destacadas, destacato, después con ese intervalo de séptima, que lo hace un poco así como un guiño, así como una especie de humor, yo le daría como todavía un poco más de humor, en el sentido del color del sonido que puedas hacer algo más diferente, y luego, trata de manera diferente la mano izquierda también, porque realmente, el todo, ¿sabes? es como un intruso, no es el, no es la continuación, sino alguien que se quiere entrometer, pero no está ahí, ¿sabes? es como el imitador, ¿no? si tú picas yo pico, si tú ligas, yo voy a ligarla, ¿verdad? pero tienes ahí como un elemento, yo te diría que lo hicieras un poco más piano, vale, pero sírvete un poco de esa referencia como algo un poco más ajeno, tu tiempo es muy bueno, y bueno, vamos a partir de ahí, entonces, siguiendo un poco la estructura inicial, es muy divertido ver cómo llega, cómo resuelve, Jaime, realmente, el final, ¿no? ¿te has fijado el número de compases? que son, ¿qué son cuantos? ¿a la mil? sí, no, para él, digo a ellos, son seis, es curioso, no son ocho, o sea, lo normal es que fueran cuatro más cuatro, no, resulta que es muy dado a que sean seis, entonces, puedes buscar incluso donde está el intrusismo, y que eso, que compases sobran, que compases ahí de más, ¿no? cuando haces ese, realmente, ahí debería haber terminado, ¿no? bien, a partir de aquí yo, en vez de añadir, empezaría un poco más piano, no piques tanto tu última nota, sabemos que la última nota, para que no quede seca, que quede vocal, de alguna manera, expresiva, porque si picas mucho, al no haber resonancia ninguna, queda un poco seca, pero vamos a darle un poco de, más delicioso, bien, bien, a ver, si pudieras, en las notas que son ligadas, empiezan a atacar igual que, hablábamos antes un poco de, claro, sabes, el sonido siempre refleja la velocidad, con la que el vacío percute en la cuela, y esa velocidad, es directamente proporcionar, al ataque que uno emite, ¿no? entonces, si tú atacas igual en toque el mi, sin embargo, el mi tiene un arco, luego, le daría un ataque un poco más lento, de entrada en la tecla, de forma que, que o sea, el sonido es igual, si haces, eso, vale, entonces, eso ya, es como si utilizaras un arco diferente, para las primeras notas, y para, más expresivo, ¿cómo podemos emitir? o sea, cantamos, tú, discúlpame, que tú eres cantante, yo no suelo cantar mucho, ¿verdad? porque creo que no hay nada, que nos ayude más, que el canto, ¿no? estoy faltando hoy después, y cómo hacemos en el piano, ese, ¿cómo hacemos de? para que eso suene diferente, pues es, simplemente que la velocidad, de nuestro dedo, no sea igual, para que en el, la primera nota, podemos tener un poco de aceleración, en el ataque, mientras que, aquí todo lo contrario, es la manera en la que el sonido, puede salir diferente, todo lo demás, la máquina responde, responderá siempre, yo, pues muchas veces digo, máquina, en el sentido más cariñoso, del término, pero no deja de ser, una máquina estupeña, y responde siempre, a los efectos, que nosotros hacemos, ¿vale? Bueno, hazlo y continuamos, ¿de acuerdo? Sí, intentamos. Aquí también tendría, la máquina es para que fuera, un poco menos fuerte, otra cosa, no hay otra forma a la izquierda, y los arpegios, hay un poquito más rápidos, de forma que fuera, que nos volviera a indicar, otra vez, el, ¿sabes? También, pero con un sentido humorístico, que no sea con carga, un poco así de pesante, sino, creo que si haces, un poco más rápido, los arpegios, puede quedar también, ese tono humorístico, y cuando haces, perdón, ¿puedes hacer un poco a la izquierda? Se va a oír de todas formas, pero no se ve tan, sigue siendo el intruso, ¿vale? Vale. Es el elemento del intruso, siempre acorde con armonía, pero, pero, pero es como el intruso, ¿no? Sí. Perdón, perdón, si acentuas un poquito el pulgar, creo que tiene más efecto, ¿sabes aquí? Si no, si te lo da realmente. Exacto. Hay más, ¿sabes? Entonces, tiene que arrancar la sonrisa, constantemente. ¿Sabes? Tienes que hacer reír constantemente. Hay una cosa muy bonita, el primer arco que escribe Jaime, es precisamente, en esta mano izquierda. Veremos luego, que en manos izquierdas, no escribe ningún arco, y hay veces que sí, y hay que plantearse también, ¿por qué aquí sí, porque aquí no, ¿vale? Cuando tienes... Si puedes vocalizar mejor, ¿sabes? Do, 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 no las hagas todas tan iguales, es más... No, siempre hacia el... el do, que es la parte, digamos, fuerte, do, do, y aquí es donde resuelve, ya por fin hace... perdón, 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 aquí veremos, mucho más letiero, se puede ser, ¿sabes? 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 bien, bien, estoy muy bien, pero el... yo he ido con un poco más de chispa, a ver... ¿la de la mano izquierda o todo? todo, todo en general, un poco la... a ver, no hemos hablado de pedal, el pedal tiene que ser muy... tienes que poner mucho y muy poco, al mismo tiempo, ¿de acuerdo? concretamente, antes, cuando ponías pedal aquí, procura que tú, al igual que la mano debe estar cerca del teclado, el pie debe estar cerca del pedal, ¿vale? para evitar, evitar que suene, golpes, etc. vale, cogemos aquí y de nuevo. ¿sabes? la derecha más viva. vale, cuando pones a pegar aquí, no es para que no juegas las dos corcheas, como una punta de pedal al principio, pero no los dos, porque si no, se queda, sobre todo la mano izquierda, muy descompensada, siempre está en un pará, pará y hay de la mente, cuatro notas, claro, procura que el pedal nunca perjudique la acción de la iquena. una cuestión, a ver, haces menos, y aquí haces más, exagera un poco más, haces menos, y aquí haces más, y aquí, más o menos, y cuando empieza la progresión, empieza más pillando todavía, para que el las dos no sea algo que ya hemos escuchado esa tercera vez, que haces las dos más o menos, lo hice otra vez las dos más o menos, para que ya les preste atención, diga, vamos a un sitio distinto, empezamos con una gran progresión en crescendo, que se lleva a un punto luminante, muy mal, cogemos si quieres desde aquí, debería se llevar al mi, claro, y esto es una nota tan fuerte, realmente la dominante tiene que ser, diga a ella, da la impresión de que llegas al Fa, y no es, Re 2 y la Sol, por mi, Re, vale, 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 pero es un pará del ritmo, exacto, vale, vale, las terceras, no es, no es, no es, no, no es, no es, es muy, es mejor, eso sí, es, es corte, vale, te quedas ahí un poco más, seguimos, bueno, para mí es un poco demasiado, es como una octava, que el fuerte sale más por el ataque que por la carga de peso de brazo. No debe que sale el brazo ahí, debe ser bien articulada la octava, de manera que te dé lugar a vocalizar que yo te diría de hacerlo más. Tenemos cuatro mantas, ahora otras cuatro. Hacemos todo un poco más... Un poco más dicho. Inténtalo a ver, no lo hago muy rápido, de derecha sola. Si piensas de cuatro en cuatro es muy fácil. Re, bifasol, la, si, no, re, y ahora dos. La, si, sol, do, no demasiado porque sea diferente. Más el toque, muy ofrece ahí, ¿vale? Es como que se queda. Realmente la nota combinante de re, do, y si, claro. Que sea más la nota aguda que la, sol, fa, mi, re, do, y la, sol, fa, mi, re, do, y la, sol. Claro, si puedes... Perdón, perdón. Aguanta un poco, ¿no? Te quedes... Aguanta un poco. Si empezamos a agruparte cuatro en cuatro está bien porque así no haces ni un divinoendo súbito, ni un crescendo súbito, tampoco. Sí, muy bien, bien, seguimos. ¿Por qué tienes que... John Haydn, es que te has planteado el porqué aquí escribe algo, si aquí antes no? Es que es mucho más armónico, ¿no? Con Elías. Es la primera vez que escribe notas de gato en la mano izquierda. Es un color como muy diferente, ¿no? Pero es curioso la exigencia que ya tenía, ¿no? De la claridad de ideas, ¿no? En cuanto a la manera de escribir, porque no es... Como antes, ¿no? Antes lo escribe todo no legato, lo cual quiere decir que no volvemos, pero sin embargo... Esto es como mucho más... más envuelto, digamos, ¿no? Que se llama... Vale, empezamos desde aquí, hazlo todo. Ya vamos, vamos, las dos manos, vale. Te voy a escuchar una rogente demasiado crescendo aquí. Me invita otra vez. bueno, el disminuimiento es a partir de aquí está todo como estructurado por células muy cortas pero tienes que pensar en armonía tienes que tener la mente como más amplia de forma que vale, hasta llegar arriba de forma que perdón vale, algo así empieza un poco lo que es la séptima el acorde de séptima que es importante hacerlo lejero porque nos obliga a ir por las articulaciones vale, yo chitaría pero bueno, más a la derecha en no empiezas aquí que haces un poco de disminuimiento y sobre ese lado vale, vas un poco al revés llena esto, esto menos y crecemos aquí sería un poco guardar aquí la expresión de fuerza un poco esto punto luminante aquí, a partir de aquí ya disminuimiento perdón, no es tampoco crecer aquí y disminuir pero no es que lo que me quiera que lo siento y leo hacia el lado y... hacia el lado hacia el lado y... hacia el lado un estacato, porque haríamos mucho más piano, más natural. No te obligues a hacer un tan estacato. Exacto. Perdona. Vale, entonces tenemos un elemento que puede ser fuerte y un elemento que puede ser piano. Hace un gran contraste. Ahí. ¿Vale? ¿Empezamos? Mucho mejor. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Sí, sí, sí. Antes lo hiciste mejor. Siéntrate para que la izquierda no creen casos. Que se quede ahí. Realmente la izquierda no debe participar en la dinámica. ¿Vale? Vale. No, sí, 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 sí. Miren, en todo este pasaje que vuelvo otra vez a escribir arco, Haydn, yo creo que la idea, su número debe ser, ahora está mejor porque lo estupo un poco más tierno, es mucho más en vuelto. Si vienes son notas melodicas, yo creo que te resultará más fácil, aquí sería el mío, yo creo que está mejor que yo, pa, 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 si no... ¿Quieres tocar desde aquí? Tienes que crear un poco más de expresión sonora en la derecha, porque si no, suena mucho bien. Son notas muy largas. Perdón. 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 No, suena. Sin suena. Perdón. Sí... Luego, cuando tienes un poco más lejera a la izquierda... Y destaca un poco la gracia que tiene si un do sin mi... Es un poco más divertido. Que haya un espacio que te dé lugar a activar los dos elementos con la riqueza expresiva que tiene cada uno de ellos. Así puedes hacer el... Esto es como antes. Es mejor... Si puedes hacer aquí, yo creo que repite muchas veces. Repite tres veces, lazo, mire, dos, y lazo, mire, dos, y lazo, mire, dos, y lazo, mire, dos, y lazo, sí, y por fin el último. Que no se parezca lo mismo. No cargues tanto el tercero. O sea... Sin embargo, en el millón hay una especie de energía distinta que te lleva al sí. Mire, dos, y lazo, y lazo, mire, dos, y lazo, mire, dos, y lazo, mire... O sea, aquí hay algo que tienes que manejar un poco a la izquierda mejor. Porque yo tenía, primero, no tan rápidos los mordientes. Mira, dos, y tal. Claro. Que se note... Casi los tocas juntos. Un poquito menos rápido. Y entonces, ahí sí que es divertido escuchar una especie de disminuendo. De forma que... El sol es resolución, ¿no? Que también es importante que pienses que no es solo sí, sino final. Y... Como... Son dos elementos, como... Entonces... Luego, aquí hay varias haces disminuendo la izquierda. Y el sol es do. El sol es do. El sol, el sol. Entonces, el sol, las y, do, re... Sí. Sol, ¿sabes? No precipites que no sea sol, las y, do, re... Sí. No... ¿Qué es eso? Es una forma más diferente. Toca solides aquí. Sinceramente, de forma que cuando llegas... Menos. Cambemos. Tita, tita, tita. Bate nuevo, menos. Tita, tita, tita. Tita, tita, tita. Tita, tita, tita. Tita, tita. Para mí, se nos puse un poco gordos. Tita. Ya, antes también... Es un poco menos cargada a la izquierda. Se trata de manejar la mano izquierda además con mucha velocidad de acción, pero sin peso. Es decir, muchas veces va a unir la fuerza a la velocidad y al peso. En este caso es retener el peso y servirnos mucho de las articulaciones, de la mano. Y no dejar caer. Eso es mucho. Pero eso es piano. Tiene que ser la actividad de los brazos. Que nunca pese. No será el brazo de sangre. Continuamos, si te parece. Aquí también te he marcado arcos que sean un poco más vocal. Pero tal y como lo tocas, no nos recuerda el tema. Dice, qué bonito, son menor. Pero no nos recuerda. Ahí está el tema, ¿vale? Es que es exactamente igual al principio. Por ser menor no lo hagas más tierno. Vale, vale, vale. Lo nota... Lo nota... Como... A lo mejor es que lo sentimos diferente. ¿Cómo sientes tú este... el sol menor? Te digo lo que transmites. Tristeza resignada. Y yo diría... Eso no quiero. Creo, creo que toca algo así, ¿no? Entonces, como... Creo que es mucho más... Es más trágico, ¿no? Bueno... Intenta. Creo que quieres hacer muy bien todos los elementos. Todavía no te salen muy bien. Yo te diría... Aquí, sin ser polifonía, porque no se mezclan, pero casi la idea polifónica la tenemos que tener en cuanto al tratamiento de los distintos elementos. De manera que cuando tienes el de izquierda... Lo tienes que tratar igual que el... Y no sale, ¿sabes? Y también es muy importante la actitud de... ¿Sabes? Parece mano izquierda acompañada de derecha, mano derecha acompañada de izquierda. O sea, creo que cada alimento tiene una... Un carácter diferente que tienes que resaltar, Juan. Vale. Intenta. A ver si podemos dar un poco más de interés a esto. De nuevo, tu izquierda... No te digo yo que la vas más bien o ni muchísimo menos... Pero creo que con el pedal puedes dar una sensación más... De más acompañamiento armónico, ¿vale? Si. Vale. Y te pienso que, sobre todo, en estas tierras debemos evitar que suenen las notas impares, ¿no? Y con un poco más... De quinto, ¿no? Casi. Con una especie de expresión por ahí casi que no se note sutil, pero que existe. Y luego, una cosa que la tocas como todo el mundo, y yo te diría, para que seas diferente, tocalo diferente. Es cuando llegas aquí, por fin fa mayor forte, en realidad, ay, no vale fuerte, ¿por qué tocamos eso? Es igual que antes más. Esa es la segunda un poco menos. Vale, es que te lo hago lento porque se me hace un poco. Tampoco hace falta que hagas el... Por fin llegamos a fa mayor. No, espera, si todavía, realmente, la dinámica la establece aquí, al tocar en octava, digamos. Porque tendría que pensar, no pensar en octava, sino que son dos sonidos. De ahí, el vulgar se puede agarrar mejor. ¿Sabes qué es eso? Para que... Para que no suene tanto el contrabajo. Un poco más el chelo. Y el sol porque aparece sin punto, ¿vale? ¡O, o, 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 o... Exacto, exacto. Cogemos desde ahí, señorita. Y, ¿qué es lo que se llama la derecha? Sí, sí. ¿Qué es lo que se llama la derecha? Sí, sí. ¿Qué es lo que se llama la derecha? Sí, sí. Sí, sí. Un poco más fuerte, de manera que hagas una especie de eco, y dices, va a ser lo mismo, ¿sabes? Claro, aquí no hacemos lo mismo, pero cambiamos el registro. Si cambiamos el registro de la derecha, tenemos que cambiar el color de la izquierda. Por eso puedes tocar igual con un registro agudo que con un registro grave, que además se acerca mucho al registro de la mano izquierda. Bueno, probamos a ver, para verlo. Mejor. Claro, aquí con un poco más de discursión. Bueno, es una pregunta. No pasa nada. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Bueno, está bien. Esto lo sientes más fuerte, ¿verdad? Bien. Sí. Esto está muy mecánico. Es que tu derecha es muy pobre. Fíjate, piensa que las notas largas, la única manera de mantenerlas es tocar las fuerte, aunque sea el piano. Sí. Pero, si no, la proyección de la nota no llega hasta después. Sí, sí. Es demasiado. Si te escuchas, aquí debería permanecer esto. Un poquito de pedal, ¿por favor? Sí. Sí. ¿Qué había ahí? Te pone fuertísimo. No puede ser. No puede ser fuertísimo porque venimos de un sonido que le das a la bandera. Si te mantienes un poco con el... Fuertísimo, yo creo que es la acción de la expresión, pero no en la acción real, dinámica. Empieza un minuto... Casi tienes que pensar en un crescendo que llegue al... El disminuendo empieza nomás para la izquierda aún. Realmente eso no tiene... Es que no tiene ninguna trayectoria. Claro, no hay trayectoria en el sonido. Porque llegue hasta aquí... Fuertísimo, fuertísimo generoso. Más que fuertísimo real de panciano. ¿No es así? Sí. Y bueno, estoy impresionante, espero que no te olvides. ¡Gracias! Vete siempre hacia el... Tu quinto dedo tiene que ser como el primero que mira. Tenemos que decir... Tenemos que decir que hace al revés. Y el instrumento nos obliga a hacer a la doyaria, porque si no, vocalmente sería más importante... No dirías las notas. Es que... Claro. De nuevo piano, creyendo hasta la última... ¿Estás haciendo hasta aquí? Sí, con un poco más de color. No es tan fuerte y no es tan piano. ¿Sabes? 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 No es mucho más fuerte. Te digo lo mismo. Articulación, no peso. ¿Vale? Entonces... Diminuendo. ¿Vale? ¿Vale? Es verdad. Diminuendo. Diminuendo. Pero cuando aparece el elemento legato, que luego va a ser estaccato... Si no... Si no... Porque el estaccato siempre será el personaje principal. Siempre con brillo. Esto es piano. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. Siempre hacía una culminación. En este caso, desde que iniciamos esta expediente de cadencia... Eh... ¿Vale? Diminuendo. Entonces... Otra vez... Quiero decir en una palabra que los silencios no rompan el esfuerzo musical, sino que... Al revés. Entonces... El silencio forma parte de la personalidad del elemento, digamos. ¿No? De cada elemento. Entonces... Eh... No olvides... No te apartes nunca de la estructura armónica. ¿Vale? De manera que... Eh... Nos va guiando... Aquí te puse... Un poco más largas... Las notas, ¿no? Claro. También, por una vez, también adorna un poco el... Cambia completamente el carácter de la mano derecha si lo picas, ¿no? Eh... No sé cómo vamos de tiempo. Ya tendríamos que terminar. Pues entonces terminamos, porque es la reexposición. Aquí te he apuntado cosas que te he dejado de decir. Igual usted es mi familia. No, no, gracias. No, no, no. Pero te he apuntado. No, no, no. Bueno, Sergio, mucho gusto. Muchas gracias. A ti. Aplausos. 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 Aplausos.